Buena postura, buen estrip, buen estrip, bien, buen estrip, buen estrip, metete la pierna, cogele, cogele, bien, puedes meterte dentro, bien, abraza pierna, bien, bien, vuelta la araña, saca el culo hacia el otro lado del pie, el culo hacia el otro lado de su pie, ahí, muy bien, vale, ahora puedes rodar para adentro o levantarte, levantarte, bien, bien, cuidado con el cuello, mantén, mantén, tiene los puntos, vale, cierra, muy bien, bien, vais iguales, vale, trepa por la espalda, si ves que no se mueve puedes pasar a la guardiaraña, o irá esa, cámbiale, ahí, tienes que trepar con la pierna izquierda por su costado, bien, 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 trepa, trepa, vale, tranquilo, rompele los grips, cogele el grip, coge el grip para que no te controle la pierna, coge grip para que no te controle la pierna, bien, mantén, mantén, métete dentro de la equis, mantén, cuatro puntos, cuatro puntos, venga, vale, recupera la guardia cerrada como puedas, recupera la guardia cerrada, o la mariposa, puedes, 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 venga, puedes, no te tumbes, bien, 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 tuworganiza la guardia加入, Puedes coger el lazo Te ha metido la mano directamente Puedes coger el lazo Lazo y araña Métete la X Bien, bien, bien Pasa alarma si no es que no puedes Aguanta bien Controla bien los grips Venga, buen control en las piernas Ve por la espalda Venga, cuatro apoyos Sube, sube, tírale, 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 tírale A la izquierda Muy bien, muy bien Coge la espalda Muy bien, vas ganando, Jen Tranquilo Libera la cabeza y coge la espalda Libera la cabeza y coge la espalda Muy bien Muy bien Que no te tire, que no te tire Muy bien Aguanta con los hooks Aguanta el seatbelt Coge el seatbelt, Jen Muy bien Quedan dos minutos y medio Intente cogerle la peli y raspar Controla la posición de la espalda, Jen Que no te quites Controla bien la espalda, Jen Controla bien la espalda, que no te quite Ajusta tu cadera a la suya Ajusta bien Pecho contra su espalda, Jen Cerca, cerca Pecho contra su espalda, ahí Muy bien Y ahora estira Muevele para el otro lado Está bien Ahora sólo tienes que empujarle Mujale hacia afuera Cuando pierde Si puedes Gracias. 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 Bueno, voy al Kun. ¿Cómo te quedas? hace mucho tiempo. Has que se fancy bien. Es de un poco lento. Si están. ¿Cómo se está bien? Alguien quiere que tenga que morir. Coge unos clips y hace bolita que no pasen, quien no te finalice. 12 segundos, bien, aguanta, aguanta. Aguanta, aguanta ahí como puedas, aguanta como puedas, que no se lleve el brazo, que no se lleve el brazo. Cuatro segundos, que no se lleve el brazo, que no se lleve el brazo. Tiempo. ¡Gracias!